Bueno, esto es un ejercicio que la mano izquierda se mueve de forma lineal Empezando con un dedo diferente en cada cuerda Primero con el dedo 1 Ahora con el dedo 2 Ahora con el dedo 3 Ahora con el dedo 4 Y empiezo la secuencia de nuevo Con el 1 Con el 2 Y ahora me corro de traste Corro la posición y empiezo con el dedo 3 Ahora con el dedo 4 Después empiezo la secuencia otra vez Terminamos con el dedo 4 Y cuando nos corremos de posición Volvemos a empezar con el dedo 1 Espero que te haya servido, nos vemos la próxima